Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con la primera clase del minicurso de introducción a la criptografía, cuya profesora va a ser Valérie Gautier-Umaña. Valérie es actualmente profesora de la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad del Rosario en Colombia y allí es directora del posgrado de Matemática Aplicado y Computación. Valérie hizo su pregrado en la Universidad del Rosario en Colombia también, hizo maestría en la Universidad de Bordeaux I en Francia y el doctorado en la Universidad Técnica de Dinamarca. Allí ella trabajó en criptografía cuántica. Muchas gracias Valérie por aceptar nuestra invitación. Estamos contentos de que estés aquí con nosotros. Hola Paula, buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy honrada y feliz de estar aquí hablando de criptografía. Ay, qué bueno. ¿Arranco? Listo. Entonces, bueno, voy a, no sé si me pueden ayudar compartiendo las diapositivas. Les dejo aquí también mi correo electrónico en las diapositivas para que si tienen alguna pregunta me la puedan hacer. La idea es que las preguntas las vayan escribiendo y Paula me las va a ir haciendo. Bien, yo les voy a hablar de qué es criptografía desde, en las tres horas, digamos en todo el minicurso, desde qué es, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, hasta la criptografía postcuántica, ¿cierto? Y vamos a ver algunas aplicaciones tipo blockchain que están como muy de moda actualmente. Entonces, para eso empecemos a hablar de criptografía y la criptografía, entonces para eso tengo que presentarles a Alice y a Bob, que son nuestros dos personajes principales. Alice siempre le quiere mandar un mensaje a Bob, ese es el juego. El problema es que tenemos un chismoso en la mitad. Oscar es simplemente un observador, entonces si es solamente un chismoso que quiere observar y quiere sacar información del mensaje, se llama Oscar. Si se llama Eva, es tremenda, es un atacante activo que va, que quiere modificar el mensaje, y que quiere suplantar a Alice o suplantar a Bob, y que quiere recuperar este mensaje, pero también lo puede modificar, le puede mandar información falsa a Bob, etcétera. Y básicamente con estos cuatro personajes tenemos todo lo de criptografía, y entonces a veces aparece un Charlie con el que Alice a veces quiere comunicar, pero ya está. Y entonces miremos la criptografía como este juego, sin llegar todavía a blockchain o a voto electrónico, sino solamente cómo hacemos para que Alice se pueda comunicar con Bob de una manera segura a través de un canal inseguro, es decir, por ejemplo, yo lo puedo escribir en un periódico, lo puedo hablar en el radio, y que la gente, si yo le quiero mandar un mensaje a Paula en este momento, y todo el mundo, si estoy apareciendo en YouTube, puedo simplemente mandárselo cifrado, y la única persona que lo debería entender es Paula. Entonces, esto es un canal abierto, sí, inseguro. Entonces, este es el juego, estamos aquí donde todos los chismosos y los atacantes están aquí, y para eso, entonces, lo que vamos a hacer es que Alice y Bob se van a poner de acuerdo en una clave. Y Alice lo que va a hacer es que va a modificar este mensaje, ella coge esta clave, va a cifrar el mensaje original, ¿cierto? Y es el output de ese cifrado, que en inglés es como encrypt, sino que como que encryptar en español es entrar en una cripta, meter en una cripta. Entonces, por ahora lo decimos cifrar. Este mensaje cifrado es el que viaja a través del canal inseguro que nadie entiende, y Bob, como tiene la clave secreta, es capaz de recuperar este mensaje original, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo hago para cifrar? ¿Cómo hago para descifrar? ¿Y cómo hacemos para ponernos de acuerdo en una clave secreta? Y eso es lo que nosotros llamamos un criptosistema. Entonces, veamos un ejemplo de criptosistema. Entonces, el cifrado de César, A.B. César, este sería el texto cifrado. Entonces, si yo le quiero mandar a Paula, ¿cierto? Este texto cifrado, ¿ella cómo hace para recuperarlo? Entonces, les voy a explicar cómo es el criptosistema. Básicamente, César tenía su alfabeto, ¿cierto? Que son todas las letras del alfabeto, bueno, sin la Ñ, como las del alfabeto inglés, ya me vuelvo así. Y lo que hacía es que cada una de las letras hacía una sustitución y la reemplazaba por la letra que le corresponde, y dando tres letras a la derecha. Entonces, la A se iba a convertir en la D, la B se iba a convertir en la E, y así sucesivamente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero, voy a utilizar aquí esto, descifrar, ¿cierto? Entonces, yo quiero decir cuál es la O, entonces yo voy a coger esta posición y voy a correr una, dos y tres posiciones a la izquierda, y al final aquí voy a tener una L. La D, pues aquí la tengo gratis, es una A, la B es uno, dos y tres, ¿cierto? Entonces, es la S y así sucesivamente. Entonces, yo puedo ir descifrando y al final voy a encontrar, sin tilde, sin nada de eso, que las matemáticas son la música de la razón. Y este era mi mensaje, ¿de acuerdo? Este era el texto original, este era el texto cifrado, la clave secreta, entonces, era tres. ¿Cómo cifrar, cierto? Mi función de cifrado era correr de tres posiciones cada una de las letras a la derecha, y la D de cifrado era correr de tres posiciones a la izquierda cada una de las letras. Entonces, esa es la idea, ese es el cifrado de César. Evidentemente, pues no es el cifrado más seguro que hay. La mayoría de personas en esa época eran analfabetas, entonces era bastante útil. Pero, pues si yo me pongo a utilizar el cifrado de César ahorita, y ustedes saben que el cifrado de César es lo que yo estoy utilizando, cuando ustedes vean este tipo de mensajes, pues ya van a saber cómo descifrarlo. Así yo cambio la clave secreta, ya no sea tres y no sea otra cosa, que es el caso del cifrado del Shield Cipher. Entonces, este cifrado por sustitución, entonces, ¿cómo funciona? Este P corresponde a lo que uno ve en los libros, es el plain text, es el mensaje en plano, ¿cierto? Entonces, este es como el conjunto donde yo voy a sacar mis mensajes. Este, el texto C es el conjunto donde voy a tener mis textos cifrados, y C es el conjunto donde están todas las claves. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea realmente es, a cada letra yo le voy a poner un número, le voy a asociar un número. La A es el cero, B es uno, C es el dos, y así sucesivamente. Y entonces... Se me fue la conexión, creo que ya volví. Entonces, cuando hago este, fíjense que el cifrado de César, ¿qué era? Era el cifrado de Shield Cipher, solamente que en cada le ponía tres, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo ponía A, si mi mensaje M era A, y le sumaba tres, pues aparecía uno, dos y tres, y aparecía en la D, ¿de acuerdo? Lo mismo, si yo tengo mi mensaje acá y yo lo quiero descifrar, pues entonces, cojo el cifrado, le resto K, y aquí recupero el mensaje original, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo yo quiero descifrar Bogotá, entonces yo tengo aquí Bogotá, y entonces yo lo quiero descifrar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que cada letra corresponde a un número. La B corresponde al 1, el O al 14, la G al 6, el O al 14, la T al 19, y la A al 0. Y yo voy a decir que K es igual a 8, por ejemplo. Entonces, pues le voy a sumar 8, ¿cierto? Más 8 a cada uno de estos, y entonces voy a tener 1 más 8, pues me va a quedar 9, 14 más 8, entonces me va a quedar 22, 6 más 8 me va a quedar 14, y aquí otra vez me va a quedar 22, 19 más 8, entonces aquí tengo que meterle el módulo, porque estoy módulo 26. ¿De acuerdo? Entonces 19 más 8, 27, cuando ya le meto el módulo, entonces me queda un 1, y aquí un 8. Entonces mi texto, si este fuera el mensaje, el texto ya original, pues descifrado, ¿qué sería? 9, que es J, entonces J, 22, que es la W, W, 14, que es la O, otra vez W, el 1 que es B, y el 8 que es I. Entonces si yo le quiero mandar a Paula un mensaje cifrado, yo le mando esto, y ya sabe que la clave secreta es K, o igual a 8, y lo que hace es que cada ución le cambia uno el color, porque ahora soy Sandra, entonces aquí en J lo que hago es que corro de 8 posiciones a la izquierda, es decir, le resto 8, entonces llego a 1, y entonces es B, y bueno, va a recuperar Bogotá. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cómo cifrar y cómo descifrar. Esto tiene un problema, y es que si yo sé que, por ejemplo, Paula y Sandra se están hablando, utilizando el texto, este criptosistema, pues yo, y yo soy Eva, ¿cierto? La chismosa, pues lo que tengo que hacer es ensayar todas las posibles corrimientos. Entonces yo digo, pues muestra a ver qué pasa si lo corro de 1, si lo corro de 2, si lo corro de 3, y así sucesivamente, y la que tenga sentido en español o en el idioma en el que yo sé que se están comunicando, pues ya está, ese es el mensaje. Y eso con un computador es supremamente rápido. Entonces esto no es un criptosistema seguro, pero es un muy buen ejemplo para explicar en un minuto qué es un criptosistema. Entonces este es uno de los criptosistemas que se usaba en la antigüedad. Luego llegamos al principio de Kirchhoff que nos dice que el criptosistema tiene que ser seguro y lo único que tiene que ser secreto es la clave secreta. Es decir, que yo tengo que proteger el 8, pero si yo manteniendo este 8 secreto, puedo contar que estoy utilizando este tipo de criptosistemas, puedo contar todo, que estoy hablando en español. Ustedes no sé si se vieron El Código Enigma, que es esta película donde hablan de la máquina enigma que usaban los alemanes, que ahorita vamos a hablar de ella. En este curso, en esta película, uno ve cómo los ingleses escuchan las coordenadas donde lo van a bombardear, porque los alemanes hablaban por radio, o sea, un canal súper abierto. Todos los ingleses sabían dónde los iban a bombardear, pero como estaba cifrado, pues no sabían traducirlo, ¿cierto? No sabían las coordenadas. Sabían que ahí se estaba enviando esa información en alemán, pero no sabía más. Entonces, esa es la idea. Esto lo llamamos un cifrado de sustitución, y es monoalfabético, porque fíjense que yo primero sufro B, luego O, luego G, voy letra por letra, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de criptografía en la antigüedad, que era la esitala, que eran unos palitos donde uno lo que hacía es que cogía una tirita de cuero y la enrollaba. Entonces, yo aquí hice una esitala en PowerPoint. Y entonces, si por ejemplo, aquí yo escribo un ejemplo de cifrado con, y luego yo suelto la tirita, ¿cierto? Del palito, y mando, como yo era un general de la época y tenía esclavos, y lo mando con un esclavito al otro general, ese esclavito pues no lo iba a poder leer, porque si trataba de leerlo, primero en analfabeta, y segundo, empiezan a mirar estas letras así en desorden. Pero fíjense que aquí son las mismas letras. O sea, antes, por ejemplo, ahorita vamos a ver que la E, por ejemplo, es la letra más frecuente en inglés. Entonces, si uno empieza a contar las frecuencias de las letras, pues puede recuperar cuál era la letra que correspondía a la E. Mientras que aquí no, aquí las frecuencias se van a mantener. Eso tiene una ventaja. Es como si yo estuviera jugando Scrabble y las boto al aire y se me caen las fichas. Entonces, están en desorden, pero son las mismas letras. Entonces, las frecuencias se mantienen. Entonces, ¿qué hacía el otro general? Cuando le llegaba a eso, tenía un palito de las mismas dimensiones. En este caso, esa era la clave secreta. Entonces, esto es un criptosistema por transposición. Solamente estoy haciendo transposición de las letras. Vamos a hacer otro ejemplo de sustitución, en este caso, monoalfabético, que es el cifrado afín, que es un poquito más allá del criptosistema que ya hemos visto, es solamente el shift, ¿cierto? Porque en el shift cipher era básicamente como que acá, es como si m fuera un 1. Ahora lo que voy a hacer es un cifrado así, en fin, porque eso es una función afín. Simplemente al mensaje lo multiplico por un a y le sumo un b. Entonces, con m igual a 1, pues esto simplemente era el caso shift. Y con m igual a 1 y b igual a 3, pues es el de César. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hagamos un ejemplo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, a es igual a 2 y b es igual a 4. Entonces, si m, por ejemplo, es sí, yo quiero cifrar sí. Entonces, ¿qué hago? Pues digo, ¿ese qué letra es? Esa es la letra 18. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer a por 18 más b, que es 4. Entonces, tengo que hacer 2 por... 2 por 18 más 4. Y esto de acá, entonces, me da 40. Pero si yo lo hago en módulo 26, esto ya me da 14. Entonces, yo voy a la letra 14 y encuentro U. Entonces, yo ya sé que C va a ser U. Y esta I, ¿a dónde va? Entonces, yo sé que I es igual a 8. Entonces, hago 2 por 8 más 4, lo cual me da 20. Y esa es la letra U. Bueno, esto no lo voy a poner ahí. Y aquí la letra aquí es U, que si no sé cómo es feo. Borremos esto. Dun, dun, dun. Entonces, yo ya sé que sí, realmente lo que le estoy diciendo, o si yo se lo estoy mandando otra vez a Sandra, entonces, lo que estoy mandando acá es O, U, lo que mando a través del canal inseguro. Y cuando Sandra, ¿qué tienen que hacer para descifrar? Sandra, lo que tienen que hacer es primero restar 4 y luego invertir 8, ¿cierto? Y multiplicar por el inverso. Nosotros sabemos que no todos tienen inverso. Entonces, por eso es importante que la clave tenga aquí, que sea invertible. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya saben, 3, 4 criptosistemas. ¿De acuerdo? Basados en eso, empezaron como unas ideas y empezaron a atacarlos. Entonces, BGNF, hace muchos años, dijo, venga, les tengo una idea. Hagámoslo polialfabético. Cojámoslo y ya no lo hagamos como letra por letra, sino hagámoslo por grupitos de letras. Entonces, lo que él dijo fue, vamos a coger aquí, por ejemplo, vamos a conocer un nuevo cifrado. Esa es mi frase. Y la clave secreta va a ser ya no solamente 3 o 2, sino un grupito de letras. Entonces, por ejemplo, hola. Y lo que yo voy a hacer es que repito, hola, 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 ¿cierto? Aquí, por ejemplo, me faltaría una A, pero no importa hasta dónde me alcance. Y lo que hago es que voy a hacer aquí un exor, bit a bit, módulo 26, perdón, voy a hacer esta suma, módulo 26. H más B, entonces, H, ¿qué es? Por ejemplo, H es 7, entonces yo estoy haciendo 7, más B, que es 21, ¿cierto? Y cuando yo sumo esto, entonces esto me da 28, pero entonces como estoy módulo 26, esto me va a 2, y entonces la letra que encuentro aquí es la C. ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene una ventaja, porque cada vez que yo cifraba A en el texto, en el cifrado de César, pues recuperaba D. En cambio aquí miren que yo voy a cifrar A, como me toca con la clave O, pues llego a O, pero si vuelvo a cifrar A y me toca con la clave N, llego a N. Llego a otra cosa. Entonces se vuelve mucho más interesante y mucho más difícil de atacar. Vigenia estuvo sin atacar durante siglos, dos siglos y pico, y se utilizó durante mucho tiempo, pero después, bueno, encontraron el ataque, que no vamos a alcanzar a verlo, pero pues es público y es bastante interesante. Y hasta ahorita yo les he estado hablando de ataques, ¿qué quieren decir ataques? Entonces básicamente es, dado mi texto cifrado, encontrar mi mensaje. Eso es un ataque. O parte del mensaje. O peor aún, encontrar la clave. Porque si yo encuentro la clave, pues puedo suplantar a Paula, por ejemplo. Y si Paula y Sandra están hablando, pues yo puedo suplantarla y empezar a hacer conversaciones. Entonces eso es una mala idea. Entonces hay diferentes tipos de ataques. Hay uno, en criptografía, nos gusta hablar de un oráculo que nos da información. Ahora, ¿cómo encontró la información? No se sabe. Hay unas cosas que llaman launch attack, donde entonces tú te vas a almorzar y dejar el computador abierto. Entonces la gente viene y saca cosas durante un cierto periodo de tiempo. Entonces no nos interesa de qué manera encontrar la información, pero uno dice, asumamos que estamos en esta situación. O yo me hice amiga de Paula y Paula me mostró unos chats que tenía con Sandra, pero yo las había intervenido. Entonces yo sabía que le había mandado, pero como ya tengo el mensaje, ¿cierto? Entonces no nos importa mucho como el drama y la novela detrás. Lo que asumimos es que hay un oráculo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es, por ejemplo, en este caso, el atacante simplemente intercepta unos textos cifrados y no tiene nada más. Es lo único que tiene. Eso es como uno de los más duros, pero hay otros escenarios donde se sabe más información. Porque, por ejemplo, el atacante de texto plano conocido. Entonces, en este caso, ellos tienen unas parejitas, M, I, C, I, ¿cierto? Entonces, pero no las escogió. Simplemente yo me encontré unos mensajes con sus respectivos textos cifrados y quiero recuperar la clave, ¿de acuerdo? O puedo escoger el texto plano. Yo le puedo decir al oráculo, mire, necesito que usted me cifre estos mensajes. Entonces, yo le doy mis mensajes y el oráculo me los devuelve cifrados. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí escojo el texto plano. Obviamente, puedo hacer al revés. Puedo escoger el texto cifrado. Y el último, digamos, que es uno de los, como cuando uno juega picas y fijas. No sé si ustedes han jugado picas y fijas, que uno da un número y le dice, no sé, yo escogí un número, 1, 4, 20, por ejemplo. Y entonces, Paula va a jugar conmigo y me dice, 1, 2, 3, 4. Y yo le da, tienes una fija y tienes dos picas. Esto quiere decir que están en desorden, ¿cierto? Pero que están en el número. Y entonces, la siguiente vez, ella va a decir, bueno, ensayemos que la 1 sea fija y que la que estaba pica era la 3. ¿Y cierto? Y empieza a pensar, de acuerdo a mi respuesta, cómo proponer el siguiente número para al final adivinar el número que yo le haga mandado. Eso es un poquito la misma idea de picas y fijas, porque es distinto que yo le diga, tome estos 20 mensajes, deme los textos cifrados, a que si yo le digo, ciframe M, según la respuesta que me dio, le pido que me descifre C2 y luego le digo, ciframe M3 y empiezo a tener unas parejitas M, C, I, pero que yo las fui escogiendo adaptativamente, ¿cierto? Esto es un ataque, pues, se requiere más, porque tengo que tener mucho más, el oráculo mucho más poderoso, digámoslo así. Aparte está el texto cifrado conocido y el texto, y aquí están todos, ¿no? El conocido, el escogido, el adaptativo, lo mismo. Entonces miramos algunos tipos de ataques, por ejemplo, para los de sustitución, aquí tenemos las frecuencias de las letras en español y en inglés. Entonces, por ejemplo, en inglés es clarísimo que la letra que más frecuencia se usa, es la E. Entonces uno, si coge el texto naranjita, ¿cierto? El texto cifrado, y mira y dice, ah, mira, la letra más frecuente en el cifrado, este shift, es la P, ¿qué quiere decir? Que la P es la que está, pues la P es la que está cifrando la E, ¿de acuerdo? Entonces ahí uno puede decir, ah, listo, entonces la clave, ¿cuánto sería? Voy a hacer un ejemplo más fácil, si fuera la F, entonces uno dice, la clave es uno, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa puede hacer cuando uno ya tiene algunos posibles candidatos? Empieza a buscar estos patrones, por ejemplo, miren que la T es, es bastante frecuente, como con la H, entonces uno dice, ah, bueno, mira que estas se repiten, entonces es raro, por ejemplo, si yo tengo la I, la N y la G, y son siempre tres letricas ahí que se van apareciendo, uno dice, ah, puede ser una de estas de acá, pero según la frecuencia, entonces esta T no están, mucho más la S y así sucesivamente, o la doble L, la doble R en español, y entonces utilizando el idioma y lo que se conocía del idioma, se hacían estos ataques. ¿Qué ventaja tenía Villanueva y por eso fue que casi no lo pueden atacar? Pues porque ya esto no pasaba, porque ya uno no tenía esas frecuencias, porque se acuerdan que la A una vez se cifraba de una manera y luego se cifraba de otra manera y así sucesivamente. Les quiero dar el año de Villanueva que no lo anoté acá. Que es bien impresionante todos los siglos que duró sin atacar. Esto es, empezó en 1553 y lo atacan muchos años después, dos siglos y pico después. Y hay toda una novela de cómo lo atacar, que eso sería chévere que se lo leen. Entonces, ¿cuál es la idea para atacar Villanueva? Y entonces, la idea fue, pues el problema es que usted, la A la está cifrando con O y aquí también con O, pero después con E, después con N. Entonces, usted no sabe cómo lo está cifrando. Entonces, de alguna manera, encuentra el periodo de la clave, ¿cierto? En este caso, el periodo es 4. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger todos los que están cifrados con la H y así sucesivamente. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es, si yo este lo cifré con H, la B está aquí. ¿Qué más cifré con H? La S. ¿Cierto? ¿Qué más cifré con la H? La N. Y así sucesivamente. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a ir poniendo los textos cifrados que se fueron por H? La C, la Z, esta U viene que se cifró con H, la siguiente que se cifró con H es esta Y. Y entonces, fíjense que todas estas se cifraron con H, todas estas con O, todas estas con L y todas estas con A. Entonces, si yo a esta frase, si fuera lo suficientemente larga, le hago el ataque por frecuencias que se estaba haciendo en sustitución, pues lo puedo hacer y recupero fácilmente mi clave secreta, H. y lo tengo que hacer cuatro veces. Entonces, lo que es difícil es encontrar el periodo, pero esto fue lo que llamaron el índice de coincidencia, no voy a entrar en detalles, pero no sé, si ya vieron, si ya saben hacer módulo 26 y vieron álgebra lineal, lo pueden entender muy fácil, un poquito de probabilidad. entonces, esto lo pueden entender muy fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, listo, ya tienen su ataque de visioner, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Y entonces tenemos a los lingüistas y viene otro momento de la criptografía que es cuando empiezan las máquinas. Entonces, hasta este punto, pues les recomiendo mucho este libro, que es de Simon Singh, no es para nada matemático, da algunos ejemplos, algunas explicaciones de cómo funcionan, pero se lee muy chévere y la idea, pues aquí Simon Singh lo llama a los criptoanalistas, los alquimistas de la lingüística y así los describe como una tribu mística que trataba de convertir los símbolos insignificados en palabras portadoras y un mensaje. Entonces, es todo romántico, pero nos cuenta historias de la criptografía desde los inicios, como estoy haciendo, hasta la llegada de los computadores cuánticos y ver qué pasa y es bien interesante como esa historia, cómo funcionaban los reyes, se echan chismes detrás de la criptografía que los amantes en 1800, por ejemplo, se mandaban mensajes como no podían chatear, entonces se mandaban mensajes en el periódico local diciendo la fecha y la hora en la que se encontraban, pero obviamente eso estaba cifrado. Entonces, uno de los criptoanalistas cuando descifraba las estas, les mandaba un mensaje y ya le pillé, cambia la clave. Entonces, como toda esa parte, cuando uno le habla de criptografía, hay un lado como de espías, ¿cierto? Como todo eso está aquí muy bien plasmado. Y hasta este momento, pues justamente eran expertos en literatura. Si se vieron la película El Código Enigma, voy a hacer un poquito de spoiler si no se la han visto, vayan y la ven, si está en Netflix, o estabas hasta despojito, llegan las máquinas y hay un momento en la película donde el inglés le dice a Turing, pero es que usted ni siquiera sabe alemán, ¿qué me está contando? Y él se ríe y le dice, es que yo no tengo que usar alemán para atacar Enigma. O sea, lo que quería entender era Enigma, no el criptosistema, porque ya no importaba que fuera alemán, porque lo que estaba pasando acá es que esto ya eran ciencias de la computación, esto ya venía siendo algoritmos, ¿cierto? Esto ya no, pues como los principios, esto ya era mecánico, esto ya no era, que es que la letra más frecuente es la E, eso ya no importa. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto es una mezcla de sustitución y transposición, ayudo un poquito y no me voy a tirar al final de la película. Pero si yo, por ejemplo, quiero escribir Valeri, entonces, este soldadito lo que hacía es que enchufaba utilizando la clave secreta, oprimía la tecla B, se alumbraba la tecla E, y lo que hacía es que por radio le decía a la otra persona, mire que es E, y él entonces lo que hacía, habiéndola enchufada igual, oprimía la E y se le alumbraba la letra B, V. Entonces, ahí es donde uno ve estas imágenes de las mujeres, ¿cierto?, que estaban viendo que se estaba alumbrando y que iban diciendo la frase y que en el otro lado lo que iban escuchando lo iban escribiendo y otra persona iba escribiendo lo que se iba alumbrando. Entonces, ya el resto era muy secretarial. Los franceses y los polacos tuvieron estas máquinas, se las entregaron a los ingleses, ellos tenían las máquinas, sabían cómo funcionaba, pero no sabían la clave secreta, o sea, se cumplía ese principio de Kirchhoff y eso era que era muy difícil y por eso se necesitaba una máquina para atacar otra máquina. Y aquí empieza la era moderna de la criptografía, entonces hasta ahorita se llamó la criptografía clásica, luego viene la criptografía mecánica, que fue lo que les conté rápidamente, vi el ejemplo de Enigma, pero habían otras como la Pórpol que usaban en los japoneses y así. Y empieza ahora sí la era de las ciencias de la computación y llega a los computadores y entonces ¿cómo hacemos? Entonces, listo, nos tenemos que empezar a comunicar. Cada vez que uno oprime una letra, eso se convierte en bits y esos bits es lo que se manda a través del canal. Entonces, a medida que la gente ya empezaba a comunicarse entre ellos, empezaron a decir necesitamos un estándar, porque si nosotros no ponemos un estándar, pues ¿con quién nos vamos a comunicar? Entonces, salieron varias versiones del código ASCII, que es el estándar de intercambio de información. Y lo que hacen es que esto se llama un byte, que son 8 bits. Cada byte corresponde a una letra y aquí sí tenemos tildes, tenemos minúsculas, tenemos el hashtag. Cada cosa que usted tenga en su teclado, cuando usted oprime en la tecla, usted lo está convirtiendo en un byte. Y ese byte, entonces, mi voz, por ejemplo, mi imagen, todo eso se va a través del micrófono y llega a sus casas allá, pero todo eso se transmitió en bits, ¿de acuerdo? Entonces, ya tienen aquí, ¿qué pasa ahora? Pues ya no necesitamos a ningún lingüista, porque lo que nosotros tenemos es un número. Entonces, aquí es donde los matemáticos y los científicos de la computación entramos al baile y empiezan a decir, vea, usted lo que necesita es una función, tal que usted tenga aquí una clave, en binario, usted tenga aquí su mensaje, nos olvidamos del módulo 26, se manda a través de este canal inseguro y luego Bob trata de recuperarlo. Y entonces, esto es lo que se llamaba la criptografía moderna, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de criptografía moderna a clave simétrica, la clave simétrica o clave secreta es la que hemos venido hablando todo este tiempo, porque Alice y Bob usan la misma clave. Entonces, la primera es lo que está pasando ahorita, yo estoy hablando y vía streaming les está llegando a ustedes, entonces, este StreamCypher, ¿qué busca? Pues, básicamente es de una clave, entonces, uno puede tener como una semillita de una clave, se pasa por algún algoritmo y este algoritmo me va a entregar una clave tan larga como todo lo que yo hable. Si yo voy a hablar una hora, la clave tiene que ser de una hora. Entonces, aquí, por ejemplo, si mi mensaje era este, entonces, de este uno, esta va a ser mi clave. Entonces, uno, 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 cero, entonces, ¿cómo me va quedando aquí el mensaje? Y aquí sí es un bit a bit, entonces, uno más uno, cero, cero más uno, 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 cero, y así sucesivamente. Y cuando le llega a sus casas, entonces, su computador, ¿qué hace? Coge esta misma clave y de esta misma clave vuelve y suma. Pero entonces, acuérdense que en módulo dos, si yo hago cero más cero, pues me da cero, cero más uno, o uno más cero, pues me da uno, y uno más uno, me da cero. Entonces, cuando yo le vuelvo y le sumo lo mismo, entonces, si yo le sumo dos veces cero, pues no hice nada, si le sumo dos veces uno, pues le estoy sumando cero. Entonces, volver a sumar dos veces la clave K es recuperar el mensaje. Yo lo taché, pero no, no era el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el primer cifrado por StreamCypher, pero eso es costoso porque necesito una clave muy grande. Y hay otra cosa que es y generar esta clave pseudo aleatoria que se asegura que se utilice una única vez es complicado. Lo otro, entonces, es un cifrado por bloques que puede que se vea menos chévere en este momento, pero es la base de lo que les voy a contar. Yo creo que la otra clase de pronto alcanzamos ahorita que son las firmas electrónicas, todo lo que son primitivas criptográficas. Entonces, aquí la idea es que la idea es que yo voy a coger mi mensaje porque mi mensaje uno nunca sabe qué tal que yo fuera una persona que hablara poquito, entonces, hablaba así, muchas menos palabras por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, ese... ... se me volvió en la policía, ¡qué horror! Entonces, si yo empiezo a hablar mucho más rápido, pues voy a mandar mucha más información, ¿cierto? Entonces, muchos... o si yo estoy escribiendo, entonces no sé exactamente cuál es el tamaño del mensaje. Si yo voy a mandar un mail, pues puedo mandar un poema enorme o puedo mandar o cómo está, nos vemos a tal hora, ¿cierto? Entonces, la información uno no la puede decir es que es de tal tamaño. Entonces, el objetivo acá es decir, cogemos este mensaje que no tenemos ni idea cuál es el tamaño y lo vamos a dividir en mensajes que todos tienen tamaño N. ¿De acuerdo? Y hay una cosa que se llama padding que si todos los mensajes, no sé, si esto fuera cuatro Ns más una cosita R que es más chiquita que M, hay una cosa que se llama el padding cuando uno puede convertir este último mensajito en tamaño N. ¿De acuerdo? Entonces, pues no vamos a entrar en detalles, pero entonces asuman que uno puede dividir este mensaje en submensajitos de N, tamaño N. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener estos criptosistemas por bloques donde yo estoy segura que mi tamaño del mensaje es N y donde yo tengo un tamaño de mi clave K fijo. Y entonces, ya teniendo este mensaje, pues yo ya tengo la misma receta cada vez, ¿cierto? Porque todo me cabe. Entonces, esa es la idea del cifrado por bloques y uno de los más grandes cifrados conocidos pues fue el de ESE que fue propuesto por Feistel. Feistel era el líder del área de criptografía de IBM en los años 70's. Y él había propuesto un criptosistema que se llamaba Lucifer que ahorita pues lo llamamos mucho también el cifrado de Feistel. Entonces, pues Lucifer lo que pasaba es que era como el de Feistel pero con especificaciones. En el 73 el 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 Buró de Estándares Nacional de Estados Unidos la ANBS que después se convirtió en la enlanista. Entonces, se dijo, no, tenemos que hacer como un estándar, miremos cómo hacemos, cojamos este que tiene el IBM y lo ponemos. Pero luego entonces se enteraron que que tenía una puertica trasera. Entonces, pero ¿cómo así? ¿Cómo hacemos? Entonces le hicieron unas mejoras y entonces ya lo llamaron el DS con estas mejoras y lo adoptaron en el 76 como un estándar ya federal con ciertos tamaños de claves. Y en el 93, o sea, duró un montón, pues no como Villanera, pero un montón, se reafirmó como un estándar por cinco años más. ¿De acuerdo? Entonces, miremos cómo funcionaba con eso, ven un ejemplo del DS. Entonces, ¿cuál es la idea? El cifrado de FaceTel que era la idea que tenía FaceTel originalmente es, coja su mensaje, ¿cierto? Yo tengo mi mensaje a KM que es un conjunto de bits y lo va a partir por la mitad. Esta mitad lo va a llamar y de izquierda y esta mitad D lo va a llamar de derecha. Entonces, este se va para acá, este se va para acá. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta parte derecha va a entrar una función, es una función no lineal, y esta que sale aquí, que va a ser del mismo tamaño, pues se va a sumar bit a bit con lo que venía aquí de la izquierda, pero entonces hasta el momento no le he metido ninguna clave secreta. A esta función F es que yo le meto la clave. Luego, lo que me salió aquí y lo que yo tenía aquí a la derecha los intercambio y esto es lo que le entra a la función F acá que sumado con lo que venía aquí de D entra y sucesivamente. ¿De acuerdo? Este generador de claves es un poco parecido, es un poco común, no sé. La clave del cajero automático, 2043, evidentemente no es eso. Si yo cojo esta 2043, ¿cierto? Y empiezo a hacerle una cantidad de cosas a esto, lo puedo convertir en una cadena de bits del tamaño que yo quiera, ¿cierto? Yo puedo decir los primeros dos bits los permuto y los cambio y los repito y hago y entonces organizo eso de una cierta manera. Entonces, la idea es que de una clave original que es la secreta que se están guardando, se generen unas claves, N claves porque hay N rounds, ¿cierto? N rondas. Y lo que es muy chévere es que esto es invertible. Si yo meto por aquí el texto cifrado, pues voy a recuperar el mensaje M poniéndolas en diferente tamaño o si yo meto aquí C poniendo en diferente orden aquí KN hasta K1 voy a recuperar el mensaje M. Entonces, la idea del DS es que es muy parecido al cifrado de FaceTime, no cambié nada al dibujo, pero definí que las dos entradas eran de 32 bits, que las entradas de las claves eran de 48, ¿de acuerdo? Y que nos hace falta describir la función de F. Esta función F es la que cambia, o sea, uno puede decir yo voy a tener un criptosistema de modo FaceTime, ¿qué quiere decir eso? Que es así, con rondas, con un exor y que se va cambiando. Pero ahora yo tengo que definir bien cómo funciona esta función F. Entonces, pues miremos. Entonces, la idea de la función F aquí arribita es como el recorder, ¿cierto? Me estaban entrando 32 bits, aquí me están entrando 48 de la clave y yo tengo que sacar aquí algo también de 32, porque se va a hacer un bit a bit, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? Entran mis 32 bits, bits que son estos de acá y acá se hace una permutación, una repetición. Entonces, si por ejemplo yo tuviera aquí un primer bit, este se va para acá, pero también se va para acá y el segundo bit, entonces, se viene para acá y el tercer bit se puede ir para acá y para acá, pues yo no me lo sé en memoria, pero es básicamente así, ¿de acuerdo? de estos 32 bits yo tengo acá 48 y estos 48, acuérdense que la clave entraba con 48, entonces yo lo que voy a hacer es que los voy a dividir en grupitos de 6 y los voy a ir sumando, pues, 6 por 8, 48, entonces los voy a ir sumando bit a bit, ¿de acuerdo? y estos 6 es la entrada que yo le voy a meter a esto que se llama el S-box, ¿de acuerdo? y S-box le entran 6 y salen 4, 8 por 4, 32, entonces de las salidas de estos S-box vuelvo y lo permuto y esa es mi salida de 32 bits. Entonces me dicen, no, pero ¿cómo me voy a devolver? ¿cierto? Eso ya es como un confunde y vencerás y si se dan cuenta, pues, es unas mezclas entre sustituciones y transposiciones. Entonces, ¿cómo funcionan estos S-box? Miren que me entran 6 y me salen 4. Entonces, me entran 6 y le salen 4. Entonces, estos 6 y por ejemplo a mí me entraban 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, los dos primeros que los voy a poner en rojito, por ejemplo, que es el 1 y 1 que corresponden a este, a este, me corresponden a la fila 1, 1. Y los otros que los puedo poner en verde, el 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, es este de acá, ¿cierto? Y entonces, el output va a ser en la fila 1, 1, esta de acá, con la columna 0, 1, 1, 0, este es el de acá, este es el output. Aquí voy a tener 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me devuelvo un poquito acá, ¿qué me va a pasar aquí? Esta es la parte no lineal y cuando yo salgo y vuelvo y permuto, pues, el FaceTel es una locura, este DS, ¿cierto? Uno dice, ¿pero cómo lo van a atacar? Pues, de hecho, lo atacaron. En el 97, más o menos, con búsquedas exhaustivas, se enamoraron 90 días, en el 98, ya tres días, en el 99, ya 22 horas. Hay varios ataques, está la línea de ataques lineales y de ataques diferenciales, que también se los recomiendo, pero pues, tenía que seleccionar un grupo de temas, entonces, no puse los ataques del DS, pero, pero ustedes ya se dieron cuenta de las matemáticas que hay detrás, ¿cierto? Entonces, es mucha matemática que utilizan, de hecho, los ingenieros electrónicos, porque eso tiene una ventaja y es que solamente exores, entonces, se puede implementar en hardware, entonces, por ejemplo, se usa para, se usaba para cajeros electrónicos. Entonces, pues, no, pues, se acaba el DS, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay una idea de, pues, use el triple DS, donde aquí la diferencia es que yo tengo una clave, que es K1, K2, K3, que corresponde de tres, partecitas, ¿cierto? Y entonces, el 3DS, de K, es igual a K. Entonces, primero voy a cifrar, entonces, yo voy a cifrar, utilizando la clave 1, el mensaje, luego, voy a utilizar la clave 2, para cifrar el mensaje, y luego, utilizar EK3, para volver a cifrar el mensaje. Entonces, aquí ya no hay ataque. De hecho, en algunos lados, se hace como, EK3, DK2, EK1. EK2, es mi mensaje. Y entonces, esto es supremamente complicado, entonces, ¿cómo descifro? Pues, lo mismo, si yo quiero descifrar, si yo quiero el inverso del DS, perdón, aquí no es K, sino EMI, porque es un mensaje, y aquí tengo mi texto cifrado, aquí, ¿qué voy a tener? Pues, primero tengo que descifrar con K3, luego tengo que descifrar con K2, y luego tengo que descifrar con K1. Este no tenemos ataque, o sea, si se les ocurre una manera de atacar el TPS, buenísimo, muy bueno, ¿ves? Si quieren ser clipanalistas. Entonces, esta es la idea, pero entonces, nos quedamos sin estándar, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, se hizo un llamado, y entonces, aquí ya entra la NIST, que es el Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, y hace un llamado, porque, si yo, nosotros casi no tenemos pruebas de seguridad de los criptosistemas, el DS se veía suficientemente complicado, y la gente no podía atacarlo, y si podían atacarlo, no habían contado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, no pues, lancemos un concurso, se les ocurrió a los de la NIST, entonces, sacaron un concurso, y dijeron, mire, de aquí a tal año, entonces, ustedes tienen que, recibimos postulaciones, y una vez, reciben 60 postulaciones, todos los equipos, ¿y eso qué hizo? Que, por ejemplo, cuando atacaron Villaner, el gobierno británico, dijo, pero eso nosotros hace 40 años, ya lo habíamos atacado, X años, no me acuerdo, pero era un montón de grandes décadas, ¿cierto? Entonces, pero como así que ustedes ya sabían, acá entonces la idea es, pues hagamos una competencia, a ver quién se la gana, y entonces ya, yo creo que eso también cierra un poquito esas brechas de conocimiento, y empieza todo el mundo como con el pro de tener, o sea, si alguien tiene un ataque, pues lo va a contar, ¿cierto? Y entonces se usa mucho como los centros de los gobiernos, de las empresas, y la academia, que están trabajando muy a favor, incluso en grupos en conjunto, para justamente proponer, criptosistemas estándares, y pues ya estamos en el 2000, ¿cierto? Ya el internet, ya necesitamos comunicarnos de forma segura, con muy buenos estándares, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, los ganadores fueron, Dammann y, no sé cómo se pronuncian, Rayman, y Vincent Rayman, y ellos dos, entonces hicieron una propuesta, los dos trabajaban en Bélgica, o trabajan en Bélgica, y fue su propuesta la ganadora, que se llama el AES, que es el Advanced Encryption Standard System, de criptografía, de scriptosystem, y ese es el que todavía utilizamos, hace poquito, pues le recomiendo una, hicimos una sesión con Or Dunkelman, que es un criptógrafo, que lleva muchos años en esto, y él criticaba un poquito, una sesión de Ask Me Anything, es como chévere, porque uno le pregunta cualquier cosa, ¿por qué te vestiste de morado? ¿Por qué? ¿Usted qué opina de estos concursos? Por ejemplo, y él da su opinión, y él contaba que le pareció un poquito injusto, porque claro, si bien hace que, si yo tengo un súper criptosistema, y aquí cojo y lo escribo, y este es mi criptosistema, y lo meto en un cajón, pues nadie me lo va a atacar en 40 años, y yo muy contenta voy a estar, a los 80, diciendo, nadie me atacó mi criptosistema, pero pues es una pendejada, porque nadie lo vio, entonces yo tengo que ponerlo, y tengo que demostrarlo, para que la gente lo quiera atacar, pero yo le puedo poner, en una muy buena conferencia, en donde sea, pero si la gente no lo ataca, entonces, pues no va a saber que es seguro, ¿de acuerdo? Porque no tengo pruebas de seguridad, entonces la idea de la NIST era, forcemos a eso, porque si yo tengo unos ganadores, pero yo estoy concursando, por ejemplo, mi director de tesis, quedó de segundas, en esta competencia, entonces él decía, claro, si yo le ataco la de Vincent, entonces, pues la mía queda de primeras, entonces, como que motiva, a que se ataquen los unos con los otros, lo que decía Or, por el otro lado, es que, pues sí y no, porque, qué tal que, no sé, que esto cerró en el 99, y justamente en el 2000, se les ocurrió a alguien, alguien buenísimo, pero ya no está en la competencia, toda la comunidad está mirando acá, entonces es como frustrante, porque, porque como que fuerza algo, y ese es el momento, entonces tiene sus pros y sus contras, yo no sé si hayan preguntas, hasta aquí, ya, hola Catalina, que ya llegaste, o si, o si sigo con la siguiente parte, puedo hacer un par de diapositivas más, ¿vive? Sí, 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 Valeria, las preguntas las queremos dejar para, para el final, y te devolver si es necesario, ¿listo? Listo. Entonces, ¿qué tiene la criptografía simétrica? Esto tiene un problema, y es que, si Bob se quiere comunicar con más personas, necesita la misma clave, pues, Bart va a chismosear todo lo que hablaron con Homero, entonces, ¿qué quieres hacer? Pues necesitas una clave para cada persona, pero si uno, como la canción, tiene un millón de amigos, pues necesita un millón de claves, yo tengo un montón de alumnos, yo les acabo de dar mi correo electrónico, ya no podría haber hecho eso, porque necesitaría un correo electrónico para cada persona, que se quiere comunicar conmigo, con una clave especial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Y tiene otro problema, y es que nos tenemos que encontrar en algún sitio para que me entreguen la clave secreta, y esta entrega de la clave secreta, pues, esa imagen que uno tiene de la Guerra Fría, de las películas, donde se encuentran debajo de un túnel, ¿cierto? Dentro de un túnel, y se entregan la información. Pero, pues, o sea, si yo tengo que ir a comprar un libro en Amazon, y entonces voy a Amazon, y me dan un código, y vuelvo a mi casa, y lo compro, pues, más bien voy a Amazon y compro el libro, ¿cierto? Entonces, no es lo ideal. Pero, por otro lado, es rápida, tenemos un estándar, no está mal. Entonces, ahí viene la idea de cómo resolvemos esto. Pero entonces me quedan 10 minutos. Entonces, no sé, si hay preguntas, las podemos resolver ya, y cerramos esta primera clase de criptografía simétrica, con suspenso de la otra clase, ver criptografía clave pública. O podemos, puedo seguir y explicar, en los 12 minutos que me queda en la clave pública. No sé si hayan preguntas, Paula. No, no, dale, Valeria, continúa. Continúa, listo. Dale. Entonces, entonces, ¿qué pasó? Pues, lo que ya sabíamos, ¿cierto? Yo estoy mandando números, entonces, la idea es que Diffy y Helman tuvieron, fue, vea, usted lo que tiene que hacer es un número, ¿cierto? Usted lo que quiere mandar es un número, entonces, busquemos una función. Esto es una F. Busquemos una función F, ¿cierto? Que parezca de un solo sentido. Donde yo aquí pongo mi función, y entonces, si por ejemplo, yo aquí tengo P y tengo Q. Y entonces, yo digo, vea, yo tengo la función de FQ, es igual a un N. Entonces, yo sé que N es igual a P por Q. Entonces, yo le digo, Paula, 3 por 15. Entonces, perdón, 3 por 5. Paula me va a decir 15. Listo. Entonces, yo aquí tengo 3 y va a tener 5. Pero ahora yo le digo, Paula, factorízame 15. Y pues, Paula me va a decir 3 y 5, ¿cierto? Pero si yo cojo un primo P muy grande, y un primo Q muy grande, y le entrego N, y le digo, bueno, te entrego P, te entrego Q, dame N, Paula sabe multiplicarte desde chiquita, los computadores lo hacen bien, y me lo entrego. Pero si yo le doy este N muy grande, y le digo, entrégame P y Q, Paula me va a decir, no puedo. Y nadie ha podido. Y eso es un problema hard, y no sabemos factorizar. Con números grandes. Entonces, por eso se llama una función de un solo sentido. Es decir, que yo puedo multiplicar muy rápido, pero no puedo factorizar. A menos de que yo tenga una información adicional. Si yo a Paula le digo, mira, es que yo te cuento cuánto es Q, entonces ella me va a decir, ah, pues yo tengo P, que es igual a N dividido Q, y Q. ¿Cierto? Entonces ella factorizó, pero ella no factorizó, porque no sabe factorizar, ella lo que hizo fue dividir. Que eso sí lo sabíamos hacer. Entonces la idea de Edith y Hellman en el 76 es, vea, busquemos unas funciones de un solo sentido, tal que si usted tiene una información adicional, la devuelta de esa función, es súper rápida, pero si usted no tiene esa información, usted no se puede devolver. Y entonces propusieron esta idea. Hagamos criptografía clave pública. Mire que aquí las claves son distintas. La de Alice y la de Bob. Entonces esta de acá es la clave pública. Esta es la clave pública. de Bob, ¿cierto? Entonces Bob la pone en su página web, y todo el mundo tiene su clave pública. Y esta de acá es la clave secreta de Alice. Y entonces, ¿qué pasa? Perdón, de Alice no, de Bob, porque es Bob el que se está comunicando. Es hora de almorzar. De Bob. Bob. Entonces, ¿qué pasa? Alice va a coger y va a cifrar el mensaje utilizando la clave pública de Bob. Esto es básicamente muy parecido a, yo les entrego mi correo electrónico, todo el mundo me puede escribir mi correo electrónico, valeri.gote, ¿cierto? Pero yo soy la única que lo puede leer, porque soy la única que tengo la contraseña, la clave secreta. ¿De acuerdo? Entonces Bob nunca va a entregar su clave secreta. Y eso tiene una súper ventaja, porque ahora todo el mundo le puede escribir a Bob. Y Bob con una sola clave pública. ¿De acuerdo? Ya no es simétrico, entonces todo esto se llama criptografía clave asimétrica o a clave pública, ¿cierto? O criptografía asimétrica. Y el objetivo es encontrar criptosistemas que cumplan esto. Entonces, en el 76, Diffy y Hellman dijeron, ve, chévere esto. Pero pues no es que esto fuera lo más común entre los matemáticos, ponerse a hacer criptografía. Además, eran problemas de teoría de números, entonces eran matemáticos muy puros los que estaban metidos en el cuento. Y fuera todo eso servía como para los bancos y para el ejército. Entonces, pero no era como lo más prometedor. Entonces, Diffy y Hellman dijeron, ya sé, hagamos como una especie de sudoku de la época, hacemos como unos panfletos y los ponemos en ciertos sitios, entre ellos en la cafetería del MIT. Y ahí es donde entran al baile Rives, Shamir y Adleman. Y ellos, Adleman era profesor ahí, Rives y Shamir estaban estudiando, tenían oficina cerquita y querían trabajar juntos. Entonces, se pusieron a resolver este problema más como un juego que, o sea, ellos no eran criptógrafos, ¿de acuerdo? En ese momento. Y entonces, ahí en el libro estaba y Shamir lo cuenta muy seguido, porque siempre le piden el mismo cuento. y se le ocurrió, ay, está fallando el internet. Entonces, a Shamir se le ocurrió este RSA, pues, trabajando con Rives y con Adleman, y llegó por la mañana, despertó a Rives, llegaron por la mañana, y le mostraron a Adleman el ARS. Y Adleman le dijo, no, no, no ponga mi nombre ahí, llámelo el RS y mándelo. Por la tarde pasó por la fin de cine, y le dijo, llámelo el RSA. El RSA todavía existe, hay una empresa que trabaja en eso, todavía lo estamos utilizando, y, pues, lo vamos a ver a continuación, el caso base, ¿cierto? Se basa en problemas de factorización entero, es el problema del logaritmo discreto. Luego, entonces, como que le hicieron un upgrade, empezaron a utilizar curvas elípticas para el RSA, pero es el mismo espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, se sigue llamando de RSA. Entonces, pues, vamos a ver cómo funciona el RSA. Para eso, les hago un pequeñito recordatorio de la función Fide Euler, ¿cierto? Y es básicamente el número de enteros en ZM, tal que sean coprimos, es decir, que son todos los invertibles, son todos los elementos de la cartelería de ZM, estrellita. Y yo tengo, yo tengo cómo calcularlo. O sea, si yo tengo la factorización en primos de mi, de mi, de mi número M, yo puedo encontrar Fide M, ¿de acuerdo? En particular, yo sé que si, que si P es primo, esto es P menos uno, ¿de acuerdo? Y si, y si esto es P por Q, pues esto es P menos uno por Q menos uno. Fide P por Q. Y este es el caso que vamos a tener en el RSA. Entonces, para el RSA, pues voy a escoger dos primos grandes, de ciertas características, que pues no voy a entrar en detalles por el tiempo. Voy a calcular N, que es P por Q, y voy a encontrar un entero E, que está en Fide ZN, que está en ZN, tal que el GCD1 y Fide N sea uno, es decir, sea invertible. Con eso yo puedo encontrar, utilizando el algoritmo extendido Euclides, D, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo encontrar el inverso de E, módulo Fide N. Y cómo funciona el RSA es así de simple. Cojo un mensaje, y elevelo a la potencia de módulo N, esto es como cifro, y si yo quiero descifrar, pues cojo C, y lo elevo a una potencia de módulo N. Si yo cojo C a la D, ¿cierto? ¿Eso qué es? Esto es M a la E a la D, módulo N. Pero yo sé que E por D es congruente con 1, módulo Fide N. Y entonces yo sé que esto de acá es M, módulo N. Y acá B. Y aquí es muy chévere porque tengo un módulo, ¿cierto? Y este módulo hace que todos los tamaños sean finitos, o sea, todo está en módulo N. Antes se acuerdan que todo iba entre 0 y 25. Ahora todo basta ir hasta ese N que yo escojo. Entonces yo controlo el tamaño de mis mensajes y mi texto cifrado. ¿Qué tengo? Pues que elevar potencias es cansón. Entonces necesito algoritmos que me eleven potencias de manera más rápida. ¿De acuerdo? Encontrar primos grandes es otro problema que tengo. Entonces hay toda una teoría de buscar esos primos grandes. Y de esos primos que no sean muy cercanos a raíz de N porque entonces después voy a poder tener un ataque. Entonces si los escojo bien pensados y que no me vayan en uno de estos casos que ya se ha visto que no es seguro, todo podría funcionar bien. Utilizando curvas elípticas lo que se hace es que esto de acá se vuelve mucho más ágil. Pero es el mismo espíritu. Entonces, ¿qué me implica la seguridad? Pues que no pueda factorizar porque si yo factorizo encuentro phi de N y entonces puedo encontrar D. ¿De acuerdo? y que no pueda resolver el logaritmo discreto pues porque si no también recupero D. Y esa es la idea. Eso es lo que tenía planeado para hoy. Estuvo apenas el tiempo. No sé si te dan preguntas. La idea de hoy era... Sí, a ver. Sí, sí, a ver. Explicar criptografía clave simétrica y asimétrica para que vengan a las otras clases. Lo que vamos a ver en las otras clases es qué pasa con la criptografía. Ya no nos quedamos en el juego de Alice hablando con Bob si no vamos más allá. Y vemos blockchain el jueves y el viernes vamos a ver qué pasa cuando llegan los computadores cuánticos y eso qué impacto tiene. Ok. Bueno. Gracias Valery. Estuvo muy buena esta primera clase. Hay un montón de preguntas, ¿eh? Entonces vamos. Dale, dale. Bueno. Aquí Edwin Pacheco nos pregunta cuáles son las diferencias entre el AES y el SHA teniendo en cuenta las variables. Entonces el AES es un criptosistema. Entonces el AES es esto. es yo quiero es este que yo te hablé acá y lo que busca es que si yo tengo aquí a Alice y le quiere mandar un mensaje a Bob el AES es la función descifrado que yo le meto el mensaje y encuentro C. Esta función es el AES. SHA es una función de hash que próximo capítulo. La función de hash la vamos a ver el próximo la próxima clase y les voy a hablar justamente que es SHA0, SHA1, SHA2 y de la competencia de la NIST que hizo para SHA3. Entonces esa es una función de hash que ya Oscar contestándote cortito lo que busca es si yo tengo un texto acá yo lo pueda volver mucho más chiquito ¿cierto? Lo pueda comprimir tal que no tenga ni preimagen ni segunda preimagen ni colisión. y tiene unas aplicaciones para firmas electrónicas es la base de blockchain por eso entra en la próxima clase. Ok, perfecto muchas gracias bueno aquí sigue de John Castillo ¿qué tan grandes deben ser los números primos para que la criptografía de clave pública sea segura? Se conocen a... Esto ¿por qué me corchas? porque eso cambia cada vez que van avanzando las cosas computación o sea cuando yo estudié en el 2008 era otra cosa que ahorita entonces me corchas en este instante pero eso se puede buscar cuando tú vas diciendo como cuando uno no te voy a dar un número porque te lo voy a decir mal cuando tú vas a buscar y tú dices cómo utilizar ciertos grupos de sistemas te van a decir unos parámetros entonces hay que estar pendientes de cuáles son los parámetros que hay que usar ahora para el RSA ahorita tú estás ya en curvas elípticas entonces eso te implica unos parámetros distintos a los iniciales y lo último que pregunto aquí John fue si se conocen ataques a este tipo de criptosistema ay pues me voy a adelantar a la última clase no el RSA con con curvas elípticas utilizando bien los parámetros no no es atacable el AS no es atacable pero hay unos ataques como te decía si PICU están muy cercanos ¿por qué? porque se puede factorizar en esos casos entonces ahí tú llegas a un ataque bueno me voy a adelantar si llegan los computadores cuánticos los computadores cuánticos se pueden resolver tanto la factorización como el logaritmo discreto entonces por el algoritmo de Shore y eso es una desgracia absoluta porque entonces ¿qué vamos a hacer? nos quedamos sin ninguno de los criptosistemas a clave pública el AS y el SHA y las funciones de hash tienes que subir y subir los tamaños pero si es simplemente a clave pública las firmas electrónicas o sea todo lo que les va a contar hoy el jueves lo tumban los computadores cuántos y entonces lo que vamos a ver en la clase del viernes pues ¿y ahora qué? déjame que ya se ha acabado todo porque me lo explicó no pues así como cuando les expliqué César que era importante en el proceso entonces ahora lo que tenemos que buscar es estas funciones de un solo sentido que proponían Diffie Hellman funciones ah si me fueron fue más allá sí claro porque es la clave pública perdón estas funciones de un solo sentido yo quiero encontrar estas funciones de un solo sentido pero que ya el problema no sea hard si no sea NP completo si es NP completo me funciona aún con la llegada de los computadores cuántos entonces no es que tengas un ataque ya pero en este momento hay un búnker en Estados Unidos que está guardando todos los mensajes que nos estamos mandando y que en el momento que tengan un computador cuántico a la mano que puedan implementar el algoritmo de short lo van a poder leer entonces en ese sentido si hay un ataque pero pues no porque no hay computadores cuánticos en los cuales suficientemente grandes en los cuales se puede hacer el algoritmo de short pero no sabemos si en dos años en un mes en diez años van a estar ok bueno por aquí Catalina o cómo puedes animar a estudiantes de matemáticas para que estudien estas cosas no pues es que ahorita es muy difícil porque ahora sí ciencia de datos es la carrera más sexy dice Harvard entonces obviamente les van a pagar muy bien en ciencia de datos y pues es chévere si se animan por ahí pero yo creo que la criptografía digamos lo que a mí me apasionó es que me gusta mucho la teoría de números entonces las matemáticas que se utilizan en criptografía son muy bonitas y son muy variadas si ustedes se van por ejemplo con textos cifrado perdón con textos simétricos con criptografía simétrica que es lo que les mostraba del DS pueden utilizar por ejemplo ataques utilizando machine learning que es una de las cosas que estoy investigando ahorita a ver si se puede hacer es criptografía muy de es matemáticas muy de la mano de de los ingenieros ¿cierto? muy EXOR muy módulo 2 pero si ustedes se van por ejemplo a lo que les voy a contar el viernes ya tienen que saber álgebra abstracta mucho más avanzada ¿cierto? porque tienen que saber los látices o tienen que saber teoría de códigos campos finitos entonces tienen que saber muchas más matemáticas y es una bonita aplicación al álgebra abstracta que muchas veces uno pues mucha gente dice yo creo que cuando uno llega al álgebra abstracta ya no se pregunta esto ¿para qué sirve? pero es bonito ver que sirve para algo y cómo se utilizan esas matemáticas ahora es hiper necesario o sea todo lo que sea computación cuántica poscuántica los están reclutando un montón porque necesitan personas a mí me llega por LinkedIn 20 para Abu Dhabi porque necesitan personas pues que resuelvan este problema entonces la motivación le iba a hacer el viernes porque estamos en la mala si queremos seguir en la cuarta revolución industrial y seguir haciendo ciencia de datos inteligencia artificial y todo eso necesitamos podernos confiar en los datos y poder confiar en la comunicación y la criptografía es la base es como yo hablo como que si la ciberseguridad fueran recetas hechas con criptografía o sea es como el invento para la seguridad entonces si no tenemos criptografía no tenemos esa base sobre la cual poner la cuarta revolución industrial y eso debería ser suficientemente motivador para cualquier persona que le guste charlar con Whatsapp etcétera pero yo creo que por la no tanto su utilidad sino por la belleza de la misma bueno Valeria tenemos más preguntas pero nuestro tiempo se acabó así que la próxima yo las voy a guardar perfecto y la próxima las miramos ¿puede ser? listo perfecto chévere incluso también las podríamos dejar para el cierre todas las preguntas ah si si yo las guardo todas y ahí las discutimos ¿listo? bueno muchas gracias muchas gracias a vos estuvo re bueno tu clase gracias chao 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 chao